¡Buenos días mis hermosos! ¿Cómo están? Bueno pues hoy estoy aquí con la rutina de la mañana de Leilani Decidí grabarla porque ya varios de ustedes me lo pidieron Y bueno, si quieren algo otros videos, si tienen algo otras sugerencias Déjenme saber en los comentarios Y bueno, esta Leilani está bien dormida Y bueno, este, cuando me despierto Antes de que se despierte, aprovecho y hago su biberón Porque ya despertándose ya no me deja hacer nada Entonces bueno, aquí tengo ya su biberón Que ya hice su leche Entonces bueno, pues tengo ya su biberón listo Para cuando se despierte, ya está Y pues me gusta así porque no está tan frío Así cuando ella se lo tome no está tan frío Porque no le gusta la leche calientita A muchos bebés les gusta la leche calientita A ella no le gusta Entonces yo lo que hago es que se la preparo antes Y así ya cuando se la toma no está super rara Entonces pues en lo que se despierta Ya tenemos su biberón listo Y pues voy a estar preparando su ropita también Antes de que se despierte Y así cuando se despierte ya, ya tenemos todo listo Y ven aquí tengo su ropita No sabía por cuál trajecito decidirme Entonces le iba a poner este Que es un vestidito muy bonito Pero decidí que como No vamos a salir el día de hoy Pues prefiero traerla como que más cómoda Aunque este vestido va a estar súper súper Suavecito y así Pero creo que este lo voy a dejar mejor Para cuando lo lleve, no sé Al parque o a la tienda Entonces pues decidí que este mejor De alguna parte Pues ya está Va a estar bien bonita vestida Y pues tengo unas calcetitas Que por cierto se las compré Y no les he quitado ni la etiqueta Vamos a quitárselas Y le voy a poner sus calcetas Lo que pasa es que a ella no le gusta andar tapada Entonces me gusta traerla con calcetas Porque así por lo menos no No está tan helada Y bueno Entonces le voy a poner unas calcetitas Porque no le gusta taparse Ahorita porque está dormida Está tapadita Pero ya despertándose No le gusta estar tapada Y vean Ahí está Fancy Ahí está mi gatita Fancy Oh, creo que se está despertando Se está despertando Leilani Leilani Ay, pequeñita ¿Qué se está despertando? A ver, vamos a quitarte esto Vean qué bonita su pijama Y vean Tiene agarrada su colchita Ella siempre cuando está dormida Le gusta dormir con esa colchita Vean cómo la tiene agarrada Hola Hola Leilani Ve ese pelo que traes Este es porque este es súper grande Vean esos pelos de Leilani Ahorita tenemos que peinarla Te vamos a vestir bien bonito Leilani Ay, qué buena bebecita Qué buena bebecita Bueno, pues vamos a A cambiarla Porque seguramente necesita Que le cambiamos el pañal Y necesita que la cambiemos Y todo eso Para empezar el día Vean Tengo un colchita Vean cómo le gusta esta colchita Bueno, voy a agarrar acá De este lado tengo Vean, acá tengo todas mis cosas Aquí de este lado tengo ya todo preparado Tengo el biberón Tengo el biberón de Leilani Que yo creo que le vamos a dar su biberón primero Y... Ah, vean lo que le compré Esto no se los he mostrado Pero lo compré para ponerle su chupón Para que no se lo vaya a perder Aquí tengo sus pañales Aquí tengo su pañalito listo Tengo su talco Y tengo este para cuando la eructo ¿Para qué? Eh, porque ya ve que luego a veces Bombita en los bebés Sus calcetas Y su ropita Entonces, bueno Ya tengo aquí todo preparado Para alistar a Leilani Viva Eres una floja Despertó bien floja Vean, no se quiere ni... No, vea Quiere seguir durmiendo Leilani Vamos a ver sus caricaturas Que te gustan Ándale, pequeñita Yo le voy a poner en su cabecita esto Para que esté más cómoda Vamos a usar de almohadita Y bueno, vamos a... A ver todo Para cambiarte, Leilani ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te lo viste bien? Sí, creo que sí Pepeñita, pequeñita estás ¿Quieres tu chupón? Ahí está tu chupón Me gusta ponerle su chupón Porque luego a veces se pone necia Y llora Entonces, cuando la cambio Me gusta ponerle su chupón Y bueno, vamos a cambiarle ¡Guácala, Leilani! ¡Ew, ew, ew! ¡Guácala! Vamos a ponerle estos Vean, sus pañalitos Qué bonitos Están súper chiquitos Bueno, vamos a cambiárselo Su pañalito Vean, son unos changuitos Ok, ahora sí Ahora sí vamos a ponerle su Su vestidito que le escogí O su ropita Este de caballito de mar Pues vamos a Estárselo poniendo ¡Oh, oh! Su chupón Ahí está Listo Y ahora Lo voy a Aprochar A ver, Leilani Pequeñita ¿Qué te hago? ¿Qué te estoy haciendo, bebé? ¿Qué te estoy haciendo? A ver Ahí está Ahí estás ¡Ay, qué bonito se te ve! ¡Vean, qué bonito se le ve! Me queda perfecto Voy a poner sus calcetines Sus patitas ¡Vean, qué chiquitos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está Aquí tienes tu trapito Que te encanta Le voy a estar peinando su cabellito A ver A ver, Leilani Estos pelos que traes Anda súper greñuda hoy No le voy a poner broche Porque vamos a estar aquí en la casa Así que nada más Le voy a Medio acomodar estos pelos Como los trae Tan greñudísimos ¡Ay, qué bonita te ves! Ahí está Ya quedaste, Leilani Te ves bien bonita Te ves tan bonita Le voy a poner su pulserita Que esta en la noche se la quito Porque Se me afigura como que le va a lastimar Entonces en la noche me gusta quitársela Y vamos a componerle su chupón Les digo que le compré esta cosa Le compré este chupón de elefantito Pero le voy a poner que trae ¡Qué bonita, Leilani! ¡Ay, me encanta! Se te ve bien bonito tu traje Bueno, pues yo creo que ahora sí vamos a Darte de comer Y nos ponemos a ver unas caricaturas ¿Qué te parece? ¡Qué mal! ¡Ay, ya viene el sol! De novisita Vámonos para allá Aquí está ya tu biberón Y vámonos para la sala ¡Vente! ¡Ay, qué bonito! Le compré este Este bouncer Me gusta porque a ella le gusta estar ahí ¡Qué bonito! Tómate todo tu biberón, Leilani Para que estés muy saludable Sí 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 ¡Ay, qué bonita! Me gusta darle su biberón a mañana Este Porque obviamente tiene que comer Si no va a llorar Y ya más tarde le damos un poco de jugo O a lo mejor Un poco de De agua Porque así ella se mantiene de verdad Durante el día Porque hace mucha calor A veces ella quiere más leche Pero le doy un poquito de jugo Le doy un poquito de manzanilla De té de manzanilla Para que no le doy la sopancita Pero sí Ahí está Le doy un poquito de jugo Y ya más tarde le doy un poquito de jugo Y ya más tarde le doy un poquito de jugo Y ya más tarde le doy unas palmaditas así Para que ella pueda eructar ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que ya! ¡Papá! ¡Andale, Lani! ¡Ay! ¿Lista? Sí No está cómoda Ahora sí Vamos a ponerte de nuevo En tu... ¿Lista? ¡Qué bonita estás! Y esta toallita Que bonita Y tengo esto Para Lailani Esto se lo pongo así para jugar Eso nada más se mete así Pero yo creo que ahorita no se lo voy a poner Porque vamos a ver unas caricaturas En la mañana me gusta ponerle caricaturas Y pues ya se queda tranquilita Viendo caricaturas Y yo me pongo a hacer mis cosas Mientras ella ve sus caricaturas Listo Y bueno eso es lo que le gusta ver a Lailani Vean está bien entretenida A ella le gusta mucho ese programa Y bueno mis hermosos Esa es la rutina de la mañana de Lailani Ven ahí está Brujo Y bueno pues si quieren que haga Más videos con Lailani Déjenme saber Porque ella está fascinada Ella yo creo que ya los voy a dejar Porque Ella está súper divertida Ahí con su programa de televisión Me encanta este Di bye Lailani Ay Lailani A ver Ay que bonita No ella ni caso me hace Ella está viendo su programa Bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye Adiós.